¿Qué es la importancia de Baja California en esta festividad de muertos? La convivencia familiar, muchas personas llegan de distintos lugares y el punto de reunión es el panteón en la noche, la gente deposita velas, veladoras y se iluminan, de repente aparecen sombras caprichosas que le dan al ambiente una relación con la gente que se aprecia, que se recuerda, esta nostalgia con el pasado, pero también son de las pocas manifestaciones que tenemos de la tradición de muertos en Baja California. Y en las ciudades fronterizas como Tecate, Tijuana, Mexicali o Ensenada, pues la migración ha tenido un papel importante y protagónico en los altares de muertos. No hay un altar de muertos uniforme, sino que cada cultura del lugar de origen deposita en el lugar de destino lo mejor de sí. Los altares de muertos son diversos, plurales, así como también las características en la elaboración de cada una de ellas. Pero también es importante señalar lo importante que significa mantener esta tradición que nos arropa, que nos permite mantener la identidad fronteriza con elementos muy característicos de estas tradiciones, tanto de distintos lugares y pueblos indígenas como mestizos. Así que uno define qué tradición va a abordar, unos altares de muertos muy pintorescos y muy coloridos como Michoacán, Veracruz, otros con elementos más locales y regionales como Puebla, hay que decir, de las zonas del sureste que tienen otro tipo de elementos. Pero lo que sí caracteriza a los altares de muertos bajacalifornianos es la migración de mixtecos, que a finales del siglo pasado llegó y arribó con esta fuerte tradición de muertos que hasta la fecha persiste y sobre todo se mantiene en espacios escolares, en centros culturales. Los mixtecos llegaron como migrantes y hemos adoptado y adaptado estas cuestiones de los altares en Baja California. Buenas tardes, un servidor, Alfonso Cortés Ramírez, jefe del Departamento de Cultura, pues estamos aquí al frente de la Casa de la Cultura, otra vez promoviendo las actividades relacionadas con esta semana que vamos a tener a las festividades del Día de Muertos. Vamos a empezar, o ya empezamos el día de hoy, con una conferencia a cargo del licenciado Armando Estrada, en donde estamos invitando y promoviendo con los jóvenes que se apeguen a las tradiciones mexicanas. Digo, cada cultura tiene su tradición y pues nosotros como mexicanos pues ha sido tradición la festividad del Día de Muertos. El día de hoy nos hizo favor, nos acompañó con esta pequeña pero muy importante conferencia, decimos pequeña porque fue una hora, pero fue un ciclo de conferencias en diversas instituciones educativas y aquí mismo en la Casa de la Cultura. Entonces, una vez más, continuamos con este trabajo importante para el rescate de las tradiciones mexicanas y promoverlos así a todos los turistas que se acercan con nosotros para lo que viene ya. Y quedamos pues inicio el 28 de octubre a través de la procesión del Día de Muertos y luego al siguiente día, 29 y 30, pues que vamos a tener los altares del Día de los Muertos, perdón, los altares de muertos ahí en el Parque del Profesor. Esto ya es una tradición, ya estamos en el año 16, vamos a decir, 16 años haciendo este trabajo muy importante para el rescate de nuestras tradiciones. Entonces, les recordamos, la Casa de la Cultura es de todos, la Casa de la Cultura está en todos lados y participamos ahora con este ciclo de conferencias que le damos las gracias al licenciado Armando por acompañarnos. Gracias. Gracias.